Cuando te quieres comprar una moto normalmente vamos con la ilusión muy alta y vemos que opciones tenemos de arriba hacia abajo y más si estás corto de presupuesto lo primero que decimos es una Suzuki Yamaha o Honda no es tan mal pero quizás el presupuesto nos lo permite nos vamos a la segunda, Francia nos vamos a la segunda opción TBS, Bayash, Veneli o Hero y por el suelo pero también las más comunes lo que para mi país sería Itálica para los que nos ven en Colombia, AKT corríjame si dije mal el nombre o Freedom para Guatemala tal vez haya una tercera con marcas similares pero con menor presencia y ya por el subsuelo se encuentra Dinamo quiero saber si existe alguien que me diga wey me mamaría tener una moto Dinamo pero bueno ahí les va algo de historia de su propia página web venden motos desde el 2001 en donde tienen sus talleres y refacciones como cualquier agencia y a la fecha de hoy presumen tener más de 150 agencias en todo el país sus motos hace años no eran tan malas tenían algunas que eran muy confiables como la Rayo 150 o Renegada 250 con alforjas eran modelos bonitos que no parecían motos económicas aunque un tiempo para acá creo que han tenido modelos radicales por no decir feos que pretenden aparentar algo que no son sus motos custom o bober con motores asmáticos una moto que con descaro es idéntica a la Duke 200 de hace unos años no conforme con eso una de sus motos se llama R1 si un amigo tuyo te llama para decirte que se compró una R1 te explota la cabeza porque el nombre R1 se refiere a esto no esto en el doble propósito traen esta cosa que se llama Scorpion 250 idéntica a la XR300 que por cierto trae una estampa que dice XRE por si algún despistado cree que esta moto tiene algo que ver con Honda tratando como tonto el consumidor es más, entra a la página y busca esta moto le das un vistazo rápido y dices que no se ve mal hasta trae radiador para que no se caliente mucho el motor pero basta con hacer zoom y ver la realidad de que no es un radiador esta chingadera solo tiene una rejilla puesta con la única función de aparentar ser algo que no es en la ficha técnica dice que solo es refrigerada por aire pero no encuentro el sentido a la necesidad de querer mentirle al consumidor de esa forma sus motos intentos de deportivas como la 400 SS no encajan en ningún segmento son solo un motor bicilíndrico normal con mucho plástico para darle ese volumen el carenado lo tienen con espaciadores no tienen un soporte firme en sus piezas plásticas el frente se ve bien pero con la calidad y desempeño de sus motos hacen ver a Itálica como marca premium desde hace años llevan arrastrando un serio problema de identidad tanto con sus motos que no pueden ser un poquito originales y si lo logran llegan al punto radical en el que nadie las quiere no tienen fijado un grupo o nicho de personas a quien venderles te daré un ejemplo si ves esto y te pregunto a que público va dirigido tu puedes decir para repartidores, para estudiantes, asaltantes si te quieres hacer el chistoso pero la moto tiene un nicho a quien venderse y si te enseño esta scooter con tres llantas con que público encaja no tiene la versatilidad de una moto y tampoco puede presumir de tener mucha potencia como un racer o ser tan cómoda como la Canon Spyder con la que está inspirada Dynamo no sabe vender sus motos no ofrecen nada que otras marcas ya ofrezcan no ofrecen desempeño, únicamente un diseño que se ve estético y les hace falta muchísimo marketing lo de las refacciones que son imposibles de encontrar podría decir que es secundario para ellos Bento logró tener buen volumen de venta sin tener repuestos para sus motos además son compatibles con Itálica y con eso no hay mucho problema problema que Dynamo si tiene ya que la mayoría de sus motos no comparten piezas con Itálica siendo aún más difícil encontrarle un repuesto aunque bueno, algo que podría sacar a flote Dynamo es que necesita muchísima mercadotecnia honestamente México no es un mercado exigente con las motos cualquier abrelata con ruedas puede tener éxito solamente hay que saber venderla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!